Este es Bestión, Doré, nos fuimos, junto al corillo de ambiciones, Champions. Tu no, no te confundas, no tenemos competencia, el instituto de banca, te prepara lo que enfrenta, en este verano no te quedes en la puerta, yo, acabo y entra, yo, acabo y entra. Mejor el maestro estrago, clasificado en la exposición, que te madure solo, no te dejamos a la vanguardia en tecnología, quien lo diría, que IBC se quedaría. Llevo el verano encendido, instituto de banca, te digo, que termino mi carrera con estilo, la mejor decisión te lo digo. Somos número uno, y todos con orgullo, atravesando los retos, llegamos al futuro. Ya pa' acá, que llegó el verano, hay que moverse, aprender practicando. Nunca es tarde, si la dicha es buena, agosto 27, la nueva era. La nueva era, y no hay discusión, te lo dice Baby Flow, y el combo da misión. Yo, instituto de banca, Fajardo, 860, 6262, agosto 27, hay que moverse. Llevo el verano, se eludió, instituto de banca, te digo, termino mi carrera con estilo, la mejor decisión te lo digo. Papi, 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 aprovecha tu noche y fin de semana en instituto. Ha 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 Gracias.